¿Cómo le va, Pablo? Soy Mauro. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Bien, bien. Independiente, ¿cómo anda? Que estoy lejos de eso yo. ¿Estás jugando? Sí, sí, sí. Estamos en el octavo final de la Copa Sudamericana, donde jugamos la semana que viene. Anoche empatamos con Central Coro hasta el Torre Cero y estamos sacrificando, por ahora, la segunda fase del nuevo torneo de la Copa de la Superliga. Bueno, bien, bien, bien. Usted está cerca, siempre de ahí no se mueve, ¿no? No, no, yo, bueno, Hugo, presidente, yo soy vice y, bueno, trabajando día a día para ir acomodándonos tanto deportivamente y económicamente, pero estamos bien. ¿Qué opina del impuesto a la riqueza? ¿Va a salir? Bueno, yo fui uno de los primeros que salió a apoyar el impuesto a las grandes fortunas por única vez. Estamos convencidos de ese momento justo y creo que va a salir en la próxima sesión antes de estar en el Senado. Vos fijate que estos tipos que tanto millones y millones han ganado durante todos los gobiernos se niegan por única vez a hacer un aporte en estos momentos. Y los trabajadores, los trabajadores vienen pagando impuestos a la ganancia, de sus salarios, de toda la vida. Yo siempre pongo el ejemplo de un barrenero, un compañero nuestro que hace hierro, barrenero paga ganancias todos los meses, pierde un aguinaldo prácticamente en el año y esta gente de los grandes grupos económicos se niegan a pagar por única vez. Por eso la incongruencia a veces, ¿no?, de la economía del país. Es decir, un laburante paga ganancias y esta gente que son el 0,02 en Irán por única vez en estos momentos tan especial que vive nuestro país. Pablo, ¿qué tal Hernán Lecher? ¿Cómo estás? Pablo, un poco siguiendo el hilo de lo que mencionabas, ¿a vos te parece que esto es el anticipo, es la puerta de acceso entonces a una discusión tributaria, digamos de reforma tributaria, donde vos tengas el peso de los impuestos distribuidos de manera distinta? Por supuesto. Nuestra organización general es una de las que siempre ha reclamado la eliminación del puerto de la ganancia. En la presidencia de Cristina nosotros hemos llevado adelante precisamente porque en ese momento en que la economía estaba bien, los trabajadores más pagaban ganancias. Creo que es una deuda que tienen los gobiernos de turno de subir o eliminar directamente los impuestos de la ganancia. O quizás decir, bueno, el ex presidente anterior que tanto daño le causó a nuestro país, uno de los ejes de campaña decía que los trabajadores no van a pagar el impuesto de la ganancia. Creo que es una deuda que tienen los gobiernos y fundamentalmente el protagonismo de elevar la base del impuesto o directamente eliminarlo, ¿no? Sabemos que es un ingreso importante a la economía del país, pero no es lógico que los trabajadores por hacer más horas extras o en nuestro caso hacer más kilometraje para llevarse un mano más a su casa y buscan ganancias. Creo que sí que hay una reforma tributaria de forma urgente. Te puedo preguntar un repaso de algunas cosas que no te molesten. Por ejemplo, ¿qué opinás de la gestión de Alberto Fernández hasta ahora? Bueno, creo que había recibido un país económicamente sin funcionamiento de la economía, con una política de pedir dinero al Fondo Monetario Internacional para poder llevar adelante una política que nada tenía que ver con la defensa del trabajo argentino, de los trabajadores, y bueno, luego, bueno, con esta pandemia que no solamente a nivel mundial, sino en particular en este país, la ha afectado. Creo que se ha hecho una tarea importante en defensa de las pequeñas y medianas empresas a través de la CICE, a través de las ACP, a través de los bonos que ha dado de forma permanente a distintas actividades, y ojalá, yo estoy convencido que una vez que termine la pandemia ya se está viendo un poco, ¿no?, ¿no?, de más trabajo, de resuprimiento de algunas actividades. Nosotros lo vemos en la actividad de transporte, es el termómetro de la economía, ¿no?, y vemos que algunas actividades están empezando a levantar. Creo que con estas medidas de ir apoyando fundamentalmente al turismo, a la construcción, creo que se vienen meses de trabajo y de levantamiento de la economía del país. Ojalá, ¿no?, lo estás viendo en dónde, ¿no? Ojalá, creo que estamos todos esperanzados, ¿no?, cansados en todos los meses de esta pandemia, y ojalá, ahora estamos esperanzados que en los próximos meses de la economía ha empezado a resistir. Pablo, ahí un poco repasando también lo que vos mencionabas, efectivamente, en general los indicadores económicos muestran una reactivación, incluso en varios sectores en niveles prepandemia. Lo que todavía, los datos son parciales, al mes de agosto, pero lo que todavía no se ve es una recuperación tan acelerada del empleo y salario. Te preocupa esto, y te agrego, ¿cuál es el rol ahí gremial y cómo ves la cuestión sindical para la etapa de recuperación? ¿Cuál es el rol que tiene que tener la cuestión sindical, los gremios en general, para la etapa de recuperación post-pandemia? Bueno, el rol va a ser fundamental, ¿no? En algunas organizaciones de emergencia hemos podido firmar paritarias. Nuestra organización firmó un 30% de aumento más que un bono fin de año, y cada actividad hizo lo que pudo, ¿no? Tantando de esconder la fuente de trabajo y no perder el poder adquisitivo. Creo que el famoso llamado al acuerdo social hoy tiene que ser prioridad, ¿no? Donde estén sentados los trabajadores, los secretarios, las mismas iglesias, el gobierno nacional, para ver cómo se reactiva de forma inmediata la economía. Creo que los dirigentes gremiales han cumplido un rol fundamental, ¿no? Defendiendo sus fuentes de trabajo, defendiendo sus paritarias, sus salarios. Algunos hemos conseguido más, algunos han conseguido menos. Lo importante es que no se han perdido puesto de trabajo en muchas actividades. Lamentablemente hay actividades que han sufrido, pero con este apuntamiento de la economía creo que en los próximos meses van a empezar a levantar la economía y a recuperarse de aquellos puestos de trabajo que se han perdido. Pablo, muchas gracias por la nota. Que tengas buen día, ¿eh? Adiós. Gracias, seguro. Chau.